Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio fruto. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los doce le preguntaban por el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, no entendéis esta parábola, pues cómo vais a conocer todas las demás. El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por 1. Palabra del Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Muy buenos días a todos. Que el Señor los bendiga en este hermoso día. También a vosotros, queridos hermanos que estáis en casa, a vosotros de una manera muy especial, sentíos bendecidos por el Señor, porque el Señor siempre sale a nuestro encuentro. Como hemos escuchado en la palabra de Dios de hoy, salió el sembrador a sembrar. Y es que Dios no cesa de anunciar el reino de Dios, el amor de Dios, en todo momento, en todas circunstancias, y a cada uno de nosotros en la situación que estamos viviendo. Dios sale a nuestro encuentro y nos habla al corazón. Fijaos que lo que dice el apóstol San Marcos en este texto del Evangelio que él proclama y quiere, cuando compone su Evangelio para las distintas comunidades que comenzaron a caminar tras la resurrección de nuestro Señor, él hace una síntesis prácticamente de los acontecimientos vividos entre nosotros, como solen decir los apóstoles, testigos de los acontecimientos esenciales de nuestra fe, y se detiene en algo que es absolutamente esencial. La predicación nace del corazón de Dios, en el Señor encontramos las razones para aceptar plenamente nuestra salvación que la ofrece Dios. lo que sucede es que el Evangelio de hoy nos presenta una realidad que nos dice depende de ti, depende de cómo recojas tú, cómo aceptes tú esta palabra que se te regala. La semilla nos es regalada, la palabra se nos regala, salió el sembrador a sembrar. Ahora bien, la recepción de la palabra es evidentemente digna de tener en cuenta. No es lo mismo la tierra que acoge la palabra y que le da el cobijo necesario para esa semilla que vaya creciendo con tierra buena, con la humedad necesaria y con las cualidades o capacidades que le favorecen que vaya creciendo en tu corazón, que la recibas y no le hagas caso, que tú estés en otros asuntos, en tus afanes, que la palabra de Dios la puedas recibir como eso que solemos decir. Predíqueme, Padre, que por uno me entra y por otro me sale, que me da igual. Diga lo que digas, me da igual, no me interesa. Claro, no es lo mismo. Depende de ti. Depende de que tú escuches a Dios y dejes que la palabra entre a tu corazón y que vayas configurándote según el modelo de lo que el Señor te va diciendo. Porque eso sí, Dios sigue hablando. Dios no cayó. Habló, estuvo un tiempo entre nosotros, la vida pública de Jesús y después se cayó. No. Dios sigue hablando hoy. Por eso la actitud que nos pide el Señor a todos los cristianos es la capacidad de seguir escuchando. Cuando uno va a la oración vas a escuchar a Dios, no a contarle a Dios tus batallitas. Le puedes contar a Dios las razones que tienes para tus tristezas, tus dolores, tus sufrimientos, etc. Es lógico. En una relación de amor con el Señor le puedes contar tus sufrimientos, pero lo que no puedes olvidarte nunca es de que estás en las manos del Señor y que confías plenamente en Él. Y en tus sufrimientos es Dios el que te lleva. Y eso lo sabes y lo aceptas. Otra cosa es que no te interese otra cosa nada más que hablar, hablar, hablar y no escuchar. Tú escucha a Dios, ten serenidad y sobre todo haz silencio. Silencio en tu vida. No sea que tus cosas te impidan escuchar a Dios. Cuando uno habla, habla, habla y no escucha, es evidente que no crecerá. Así es la palabra. Lo que nos ha dicho el Señor a la hora de decirnos salió el sembrador a sembrar. La pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros es ¿qué actitud tengo yo? ¿Cómo estoy acogiendo la palabra? Y sobre todo, ¿cómo estoy respondiendo a lo que me va diciendo el Señor todos los días? ¿Y cómo es mi actitud delante de Dios? Pues ya tenemos trabajo, podemos de hecho reflexionar, pero sobre todo lo que sí que tenemos que actualizarnos es en el oído. Saber escuchar a Dios, querer escuchar a Dios y dejarnos transformar por dentro por nuestro Señor. que así sea.